Muy buenas tardes, esperando que todos estén bien, a nombre del Centro de Estudios Públicos y del Columbia Global Center, dirigido por Karen Poniacic, les damos la bienvenida a nuestro seminario sobre convivencia política en la era de los derechos. Este encuentro es el segundo de un ciclo sobre los desafíos para la democracia que hemos organizado en conjunto con la Universidad de Columbia. El pasado jueves 12 de julio tuvimos a Nadia Urbinati, también profesora de la Universidad de Columbia, conversando sobre populismo. Hoy es un honor para nosotros contar con la presencia de Yamal Green, uno de los constitucionalistas más destacados de los Estados Unidos. Muchas gracias Yamal por la gentileza de acompañarnos esta tarde. También nos acompañan como comentaristas Verónica Undurraga y Francisco Javier Urbina. Muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos Verónica y Francisco Javier. A continuación le doy la palabra a nuestro investigador Eugenio García Audiodobro, que moderará este seminario y nos explicará cómo se llevará adelante. Por favor, Eugenio. Muchas gracias Leonidas. Como bien decías, hoy ya tenemos el privilegio que Yamal nos presente el argumento de su nuevo libro. Y si bien este se centra principalmente en los Estados Unidos, su mensaje tiene una importante vigencia para la discusión constitucional en que nos encontramos en Chile. Jamal Green es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Columbia y su línea de investigación se centra principalmente en argumentación constitucional, derecho constitucional comparado y libertad de expresión. Jamal estudió Economía en la Universidad de Harvard y es abogado de la Escuela de Derecho de Yale. Es autor del libro How Rights Went Wrong del año 2021 y de una decena de artículos, además de ser columnista frecuente en The New York Times, Slate y The Los Ángeles Times. Adicionalmente se desempeña como copresidente de la Junta de Vigilancia de Facebook. Antes de su llegada a Columbia, trabajó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos y también en la Corte Suprema de dicho país. Y adicionalmente ha sido profesor visitante de las Escuelas de Derecho de las Universidades de Harvard y de Nueva York. Como bien dijo Leonías, para comentar la presentación del llamado, nos acompañan dos panelistas también de lujo. Por un lado tenemos con nosotros a Verónica Hondurraga, profesora de la Universidad Adolfo Ibañez, quien además es magíster de la Universidad de Columbia y doctora de la Universidad de Chile. Y también nos acompaña Francisco Javier Urbina, quien es profesor de la Universidad Católica de Chile en Santiago y doctora en Derecho de la Universidad de Oxford. Hasta muy recientemente Francisco Javier también se desempeñó como agregado de derechos humanos en la Embajada Chilena de la Organización de Estados Americanos. Antes de darle la palabra a Jamal, muy brevemente algunos detalles de cómo se desarrollará nuestro evento. En primer lugar comenzará hablando el llamado por un espacio de 30 a 40 minutos, para luego darles la palabra a Verónica y Francisco Javier por otros 10 minutos. Solo si así lo desea, Jamal podrá responder a las reflexiones de Verónica y Francisca y con posterioridad abriremos el espacio de preguntas del público. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del correo electrónico preguntas arroba cepchile.cl. Finalmente, para quienes prefieran seguir las intervenciones de Jamal en inglés, podrán hacerlo a través de nuestro sitio web www.cepchile.cl. Sin más, Jamal, tienes la palabra y te agradecemos mucho por acompañarnos esta noche. Thank you, Eugenio, and thank you to the Colombia Global Center in Santiago and to the Centro de Estudios Públicos. Gracias a todos. This is a book about both how legal decision makers and the people of the United States, and as mentioned, this is an American-focused book in a lot of ways. It's about how we should think about rights under conditions of political pluralism. One of the questions that law professors like to ask in class is, what are the facts? In other words, what are the legally relevant facts facts of a dispute, and specifically a dispute involving claims about rights? The argument that I advance in the book, and that I'll talk about a little bit today, is that we spend too much time thinking about what one might call interpretive facts. What's the meaning of the text? What is the nature of the right at issue? And not enough time talking about what you might call real-world facts, the government's reasons and purposes, the fit between means and ends, the costs of the government's action in rights terms, the benefits of the government's, the benefits in terms of the government's legitimate objectives. And I will give an example of what I mean by this from American law, and I'll try to say a little bit of context about the case so that everyone understands what I'm talking about. It's a case called Citizens United. Those of you who have some familiarity with American constitutional law may know this case. It's a case in which the U.S. Supreme Court invalidated a campaign finance law. The law prevented corporations from using their treasury funds to engage in certain kinds of speech around elections to promote their favorite candidates or their favorite issues. The interpretive facts, what I've called the interpretive facts of Citizens United are, what is a speech restriction? What tier of scrutiny, this is a legal term in the U.S., what tier of scrutiny do burdens on speech occupy? Do corporations have free expression rights? These were the kinds of questions that the Supreme Court majority asked in the Citizens United case. And the answers to those questions led the court directly to a conclusion. This restriction on campaign finance by corporations was a speech restriction. The right framework to apply is strict scrutiny, which is a very demanding standard under American constitutional law. And corporations have speech rights. And that was basically the end of the case. The government had to lose because it is so difficult to overcome restrictions on expression. Now, how would someone who was focused on what I've called the real world facts have approached a case like the Citizens United case? First point is they might very well skip over questions about whether free speech rights are involved. Of course, free speech rights are involved in Citizens United. We can concede that premise. It's a legal premise and we can concede it. What are the real world facts? Well, these are the facts of the conflict between a litigant, a company called Citizens United, and the government. On one side of this dispute is it's Citizens United, which is a non-profit corporation. It is an ideological non-profit corporation, meaning they're not trying to sell anything. They're trying to sell their ideas. That corporation is trying to criticize a candidate in the election. They put out a movie called Hillary the Movie, which was a feature length film criticizing Hillary Clinton when she was running for president in 2008. So they're trying to put out a movie about a candidate. Instead of putting that movie in theaters, what they did was they tried to distribute it using video on demand in the weeks leading up to the election, right? So that's one side of the conflict. An ideological corporation putting out a video on demand about a candidate in the election. And it's a non-profit corporation. On the other side is a government statute, a government law that is premised on the belief that corporations that engage in certain kinds of election communication, electioneering is the term in English, that those corporations can dominate the political process. They can drown out the voices of individual citizens. So the government passes a law. That law says that corporations who want to engage in certain kinds of election communications within 30 days of a primary election or 60 days of a general election may do so. But they have to do so through a separate political action committee that separates out their political funds from their general treasury funds. Now, I've told you a lot of details about this case, not because I want to bore you, but because the details are really important to trying to understand what is really at stake in a case like Citizens United. Because viewed through the lens of those real world facts about the case, the dispute is not an abstract dispute between government wanting to restrict speech and citizens wanting to exercise it. It's between a government that is trying to protect the political rights of its citizens through a very specific law and a corporate citizen whose directors believe the law goes too far towards interfering with their free expression. The dispute is about those facts. The relevant questions are not what is speech, an abstract legal question. The relevant questions are what is the government trying to accomplish through this law? Is it legitimate for the government to try to protect the political rights of its citizens? Does this law go too far towards interfering with the free expression of this litigant, Citizens United? And in trying to answer those kinds of questions, there are a number of facts that we might care about. We might, for example, care about the evidence that ordinary citizens are unable to meaningfully participate in the political process under the status quo, under before the law was enacted. That wasn't discussed at all in the Citizens United case. We might care about what burdens are associated with corporations relying on a separately established political action committee instead of relying on their general treasury funds to engage in political speech. Remarkably, that wasn't discussed at all in the Citizens United case. What is the difference between a political action committee and general treasury funds? That seems to be at the heart of the case, but it wasn't discussed at all. We might care about the difference between television advertising and video on demand movies. There's a difference in terms of whether the audience actually has to watch the ad or not. Right? So video on demand, the only people who are going to see it are the people who ask for it. Whereas a television ad, which was the main target of this law, has to be watched by anyone who's sitting and watching the program. At least back in 2008, that was true. It's less true now. That wasn't discussed in Citizens United. We might care about the difference between the speech interests and the benefits derived from the corporate form of a closely held corporation as compared to a corporation that is publicly traded on a stock exchange. We might think that the speech interests of a closely held corporation are greater than a large public corporation. Not discussed at all in Citizens United. We might care about the difference in the burden of a campaign finance restriction on an ideological corporation as opposed to a corporation that tries to sell things like General Motors or something like that. Not discussed at all in Citizens United. Those issues are not discussed in Citizens United, I suggest, because the way Americans think about rights has encouraged us to think that rights conflicts are about the abstract legal interpretive questions, like is money speech, for example, as opposed to being about those real world facts that I just described. At the heart of that tendency by Americans is what I call in the book rightsism. I don't know how you would translate that into Spanish, but I say right, I use the term rightsism in the book. Rightism is a disposition to view a rights conflict as a question of what the right is and whom the right protects. The alternative to rightsism is to view a rights conflict as a dispute that has important values on multiple sides of the dispute and therefore requires no abstract discrimination between rights. A rightsist, a rightsist, someone who engages in rightsism, views a rights conflict as an opportunity to declare what rights the Constitution protects and what rights the Constitution does not protect. Rejecting rightsism, which I encourage in the book, instead means viewing rights conflicts as a natural outgrowth of pluralism, as a legitimate values conflict that is in need of mediation, not in need of discrimination between the rights of some people and the rights of others. There is nothing inherent in the nature of rights conflicts or in the nature of rights conflicts decided by judges that requires judges to resolve them using this kind of categorical approach that I criticize. And in fact, I think that the proportionality of frameworks that have been adopted in many other countries, including many countries in Latin America, do a better job of avoiding rightsism than the categorical approach that Americans tend to use. So let me let me say a little bit about how I think Americans got to the place that I describe and then say why I think it's a problem, that this is where Americans find themselves. We sometimes associate what I have called rightsism with the American founders. We tell something like the following narrative. The Bill of Rights in the U.S. Constitution sets out a code of rights, and those rights that are in the Bill of Rights are the ones that are in particular need of protection. And so when we get a rights dispute, the job of a court is to figure out which of those rights in the Constitution, in the Bill of Rights, which of those rights is engaged. And once that right is engaged, we protect those rights robustly, almost absolutely. The reason they're listed there in the Bill of Rights is because they are meant to be taken out of the political process. And so balancing of any kind reintroduces majoritarian politics, and introducing majoritarian politics defeats the purpose of rights. So that's the story that we often hear. Now, that story might or might not represent an attractive vision of rights adjudication. I think it doesn't, and I'll get to that in a bit. But in any event, it is wrong to associate that vision of rights adjudication with the U.S. founding. The U.S. founders, and here I'm talking about your James Madison's, your Alexander Hamilton's, your Thomas Jefferson's, they believed very strongly in rights, but they did not believe strongly in judicially enforced individual rights that were absolute or anything close to it. Instead, what the U.S. Constitution's Bill of Rights is trying to protect are the local political institutions that are needed to work out what rights people have and what the scope of those rights might be. The thing that they were trying to guard against federal interference was the right to live in a self-governing community. That community would act through its local legislature, act through its city councils, act through its juries, act through its churches, act through its family units, act through its militia to determine the scope of individual rights and to protect those rights from outsiders, including federal judges. So federal judges were understood to be outsiders to the community. You had to protect the rights of the community against those people. What is embedded within the Bill of Rights is a social and primarily majoritarian understanding of rights, not the liberal, almost libertarian version of rights that Americans often ascribe to the founders today. Now, I'm not trying to celebrate that vision of rights, at least not entirely. There are lots and lots of problems with this way of thinking about rights in the 18th century and in the 19th century. Most importantly, those self-governing communities that are at the heart of the Bill of Rights were exclusive communities, right? They gave political power only to white men owning property. Now, this obviously is inadequate when we're talking about the rights of a pluralistic society. Many of the people whose rights were in need of protection in the 18th century were not empowered to participate in self-government. To oversimplify just a little bit, the constitutional amendments that were passed right after the U.S. Civil War in the 1860s, the so-called reconstruction amendments, those were meant as a solution to this problem of pluralism. Those amendments were a recognition that even local governments cannot be trusted with the rights of minorities and political outsiders. Those amendments, and the 14th amendment is the most important of these, those amendments empowered judges and the federal government to protect the rights of minorities and political outsiders. And it directly forbid excluding at least some of those people from local politics. Now, just to continue with a little bit of the of U.S. history here, the rights that end up being protected under the 14th amendment well into the 20th century were not in fact the rights of minorities, notwithstanding what the purposes behind the 14th amendment were. Those minorities and African Americans in particular continued to be excluded from local politics. Instead, the language of the 14th amendment ended up succumbing to the demands of powerful economic actors at the height of the industrial revolution. The language of the 14th amendment, and this is language of equal protection of the laws, due process of law, that language is repurposed away from being focused on racial exclusion to being focused on protecting the right of corporations to pay low wages, to resist unionization, to resist collective bargaining, to resist health and safety measures for workers and consumers. What Americans call the New Deal settlement in the 1930s represented an attempt to recover something closer to the animating political and moral vision of the 14th amendment, while also vindicating the progressive era social welfare project. So just to pause for a moment, what we had in the middle of the 20th century in the United States was a strong reaction against protecting economic rights through the 14th amendment and a strong commitment by the middle of the 20th century to protecting rights against racial exclusion and racial marginalization. So you have two different tracks, two different tiers of rights. For some kinds of rights, you defer to the legislature. The legislature can be trusted with the political judgment to pursue an economic or social welfare program. That's the idea behind this particular track or tier of rights. But you don't defer to the legislature when they are violating very specific constitutional provisions or when they are doing something that is especially undeserving of trust. So, for example, if they are engaged in preventing people from participating in the political process or restricting their freedom of speech or passing laws that affect certain marginalized minority groups. The core violations of constitutional rights from the perspective of the mid 20th century United States were racial segregation in the US South and so-called McCarthyism attacks on people for the belief that they were members of the Communist Party. So forms of overt political exclusion of someone's ideological opponents or racial discrimination and segregation. Those were the core of what counted as a rights dispute. And the rest, everything else that we think of under the banner of rights, not everything, but most of the things we think of under the banner of rights were understood to require a great deal of deference to legislatures. There's a famous book by John Hart Ely called Democracy and Distrust that cements and describes the mind of the modern American constitutional lawyer, which connects the idea of holding a right to the idea of distrust, right? You hold a right because you don't trust the legislature. Judges step in to protect rights in just those instances in which legislatures cannot be trusted. And under the forms of constitutional law that dominate US courts in the middle of the 20th century, we determine the circumstances under which judges cannot be trusted in a categorical way. Now, that might work just fine if the only rights conflicts that we are talking about or care about are involve racial segregation or involve McCarthyism, right? In those circumstances, aligning the idea of rights with the idea of distrust makes sense, right? Governments that are engaged in witch hunts and governments that are racially segregating their citizens are not, in fact, worthy of trust. But that categorical framework that associates rights with distrust and lack of rights or no right with complete deference to the legislature becomes deeply problematic when we're talking about other kinds of rights conflicts. In fact, most kinds of rights conflicts are not about whether you can trust the government or not. That becomes obvious when you look at the conflicts that arise in the US and other places as well in the 1960s and 1970s. Sexual and reproductive freedom disputes. Gender equality disputes. Racial preferences in hiring. So-called race-based affirmative action. Disparate impact claims, what in many other countries is referred to as indirect discrimination claims. Criminal process claims, such as the famous Miranda rights, the right to remain silent or the right to a government lawyer or the right not to have certain kinds of evidence concealed by the prosecution. Free speech claims that are not claims about witch hunts but are claims about what rights students might have on campus or what rights people might have to engage in pornography or obscenity or rights claims that involve provocative activism like burning a draft card during the Vietnam War. Claims involving whether government can support religious schools indirectly or directly. Exemptions, claims for exemptions from laws by religious believers. So you have a law that says all stores must be closed on Sunday. Can a Jewish merchant who observes the Sabbath on Saturday get an exemption from that law. Claims asking of people who are asking for more welfare benefits, so more benefits from the social safety net. Or people who are asking for government benefits, like tenure at a public school. People who don't want their driver's license to be taken away because they've done something or other that the government doesn't like. Or people who don't want to have their electricity or their gas turned off because they haven't paid their utility bill. All of those claims, these are normal, ordinary claims that arise in a complex society. Those claims are not fundamentally about whether you can trust the government or not. And when we persist with a categorical framework that tries to fit claims into these binaries of do you trust the government or not, we run into problems. And both sides of the political spectrum in the United States end up trying to fit the claims that they think are important into this binary all or nothing framework. US conservatives have resorted to originalism or resort to the historical understandings of constitutional provisions as a strategy for getting at what they say are the true constitutional rights. And once they identify the true constitutional rights, they get to exclude rights to abortion or rights to same-sex marriage. And they get to include rights to commercial speech or rights to guns or rights to certain forms of religious freedom. US progressives have used a variety of theories as a way of getting to what they think are the true constitutional rights so that they can include the ones that the conservatives want to exclude and exclude the ones that the conservatives want to include. So everyone engages in this rightsism that I described, discriminating between rights. What are the true constitutional rights and what are not? Which tier or track are we on? The one where we totally defer to the government or the one on which we don't defer to the government at all. There are very high stakes for getting your rights claim into the tier in which you defer not at all to the government. So in this way, polarization over constitutional rights aligns with political polarization over a lot of the same issues. But it does so only indirectly by translating political debate into a debate over what the framers to the constitution thought or whether strict scrutiny or intermediate scrutiny applies to a particular conflict. Lawyers use these abstract legal frameworks and come to believe that those abstract legal frameworks are what rights conflicts are about. Right? That rights conflicts really are about strict scrutiny or what James Madison thought. That those abstract legalistic questions, what is freedom of speech, really get at the relevant facts of a rights dispute. This way of thinking leads to three, at least three, serious problems that I'll describe and then I'll probably close shortly after that. So first problem is that it separates the link between rights and justice. So in an indirect discrimination case, instead of asking about real world facts, like what is the government trying to accomplish? What is the magnitude of the impact on a marginalized group? What are the alternatives available to the government when it when it when it passes a policy that has an impact on a marginalized group? All of those kinds of questions speak to the justice of the government's actions. Why are you doing this? Is there another way of doing this? Did you pay enough attention to the rights of others? Instead of doing that and asking those kinds of questions in American constitutional law, we tend to ask, well, is indirect discrimination the same thing as direct discrimination? And because if it isn't, then the constitution has nothing to say about it. Judges just try to figure out which category to put the dispute into in order to simplify their job. In a case about school funding equity, there's a case out of San Antonio in the 1970s, in which public schools in the same city are receive very, very different amounts of funding, because they're funded based on the local property taxes in whatever neighborhood they're in. And so wealthy wealthy neighborhoods have better funded public schools than poor neighborhoods. And this continues to be the way that most American jurisdictions fund their public schools. So there's a challenge from people living in the poor district. And they say this violates the constitution. Instead of asking, well, why is there this inequity? Why do we have this particular system? What is it trying to achieve? What is its magnitude? Can this inequity be reduced in a way that's consistent with whatever the government's objectives are? Those are the questions you would ask if you care about justice. But instead of asking that, the court in that case, in rejecting the claim, asks, is there a constitutional right to equal public schools? And declares that the answer is no. In the course of deciding that case, the court in fact says the reason the answer must be no, that there can't be a right to equal public schools, is because that kind of right would imply that there is also a right to food, or a right to equal police funding, or a right to equal funding of the fire department, right? So the court uses what lawyers refer to as slippery slope arguments in order to reject the very real claim in front of the court about real inequities between students. This, I say, I suggest, distorts the relationship between rights and the justice that rights are meant to promote. So that's the first problem, is this distortion of that relationship between rights and justice. The second problem is that this way of thinking about rights, this interpretive rightsist way of thinking about rights, prevents us from acknowledging that genuine rights conflicts can coexist, right? So genuine disagreements, rights that are in tension with each other, can exist within the same case. And so they need to be resolved on the basis of their facts. They can't be resolved on the basis of which right exists and which right doesn't. The most obvious area in American constitutional law where we see this problem is abortion rights. So in Roe versus Wade, Justice Harry Blackmun, who writes the majority opinion, he concludes, without any analysis, that recognizing the rights of a fetus must mean that abortion restrictions are always permitted, right? So he says, we can't recognize, well, we don't recognize the constitutional rights of a fetus. If we did that, then the case would be over, that the woman can't possibly win that case. The court in Roe versus Wade fails to recognize that there is any such thing as fetal rights with constitutional dimension. And that ends up having an immediate impact on the anti-abortion movement in the United States. In fact, it splits it into two with a much more radical camp and eventually purging more moderate voices within a few years of Roe versus Wade being decided. And that split ends up being used to the advantage of many people on the right who take advantage of it politically to make political compromise around abortion nearly impossible. There is no such compromise in the United States, even though intense moral conflicts, like over abortion rights, are exactly what politics, rather than adjudication, is meant to resolve. And so thinking about rights in a particular frame can end up destroying the politics around those rights. The third problem is a related one, and it's this. The categorical frame, right, rightsism, as I've called it, means that every dispute, every dispute is about whether you're in the category of rights holder or instead in the category of non-rights holder. Are you living in a world of strict scrutiny or are you living in a world of what we call rational basis? Is there a right to hold a religious service during a pandemic or does public health defeat religious freedom? Is there a right to wear a mask or is there a right to public health? Only one of those camps is going to get to win because absolute rights cannot coexist if they conflict with each other. And so you can name your favorite constitutional rights dispute in the United States, disputes over voting rights, disputes over the relationship between religious freedom and the equality rights of gays and lesbians, race-based affirmative action, a wide variety of speech, free speech-related questions. And you see similar dynamics where courts feel like they have to decide who gets to be a rights holder and who doesn't get to be a rights holder. Our constitutional rights arguments end up recreating our political arguments, but they do so in a way that claims a kind of legal certainty and avoids the language of deliberation, the language of negotiation, the language of mediation that characterizes politics. And that also means that when political actors end up talking about these disputes, once they recognize that they implicate the constitution, they defer to judges and the legalistic framework that judges celebrate. So all of these really important political questions are resolved in ways that pretend to be aligned with a legal framework, but are in fact disputes about politics. I'm going to stop there. It will come as no surprise that I don't think this is a healthy way to go about resolving constitutional rights disputes. The last thought I will leave you with before I get to get to hear comments and questions is this. The reason our constitutional rights disputes align with our political disputes is not because judges are being activists, which is often an accusation that one sees in American constitutional law. The reason our constitutional rights disputes align with our political disputes is because rights disputes are indisputably political. We could decide to remove judges from them entirely. I don't think that's a good idea. And I also think we're too late in our political life to do something like that. We could continue to be rightist in the way that I've criticized, but that would have the destructive consequences that I've just described. We could alternatively seek out a third way of dealing with these kinds of legal disputes. One that focuses on real world facts, one that continues to empower judges who I think have an important role to play in rights disputes, but one that tries to promote a kind of mutual respect and at the same time restore some constitutional responsibility to the political process so that the conversations that we have about rights in courts are continuous with the conversations about rights that we have in politics. So I will leave it there for now, and I look forward to your questions and comments. Muchísimas gracias, Yamal, por esa interesantísima presentación. Y ahora damos la palabra a Verónica, quien también agradecemos por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Voy a hablar en español porque tengo más vocabulario en español y porque va a ser más cómodo para la audiencia más amplia que está escuchando, así que lo siento, Yamal, pero sé que la intérprete es estupenda, así que espero que no se pierda nada en la traducción. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Eugenio y al Centro de Estudios Públicos y a Columbia University por esta invitación, y también al profesor Green por darnos la oportunidad para pensar en cómo estamos usando el lenguaje de los derechos y si ese uso ayuda o no a pensar en mejor forma sobre la justicia, ¿no? Finalmente hablamos de los derechos porque creemos que nos ayuda a hablar mejor de la justicia, ¿no? Y quiero empezar contando cómo me aproximé a la lectura del libro y desde qué referencias, inquietudes y qué me pasó mientras lo leía, ¿no? En primer lugar, sentí que el libro era una reflexión muy profunda y a ratos cruda de la realidad constitucional y social de Estados Unidos, y leyéndolo desde otro país sentí que estaba siendo testigo de una especie de conversación familiar un poco dolorosa, que no siendo de la familia a veces me hizo sentir como un poco entrometida, como que había cosas que, como hay veces que uno no tiene que saber cosas que pasan en las familias, sobre todo en la parte de la historia de los jueces, todo eso, yo estudié Derecho Constitucional en Colombia y es como ver la parte de atrás, ¿no? El backstage, y no sé, me sentí un poco intrusa, pero eso me parece que es muy interesante, y lo digo, porque la invitación que se me hizo fue también para leer el libro pensando en el proceso constituyente chileno, y el libro tiene un título muy llamativo, How Rights Went Wrong, Why Our Obsession with Rights Is Tearing American Apart, o sea, cómo los derechos se desviaron y por qué nuestra obsesión con los derechos está destruyendo a Estados Unidos. Es imposible no pensar que la invitación en este momento constituyente a discutir un libro con ese título no sugiera al menos que hay un cierto temor, aunque sea inconsciente, a que en Chile las innumerables demandas que han surgido en el contexto del proceso constituyente en el lenguaje de los derechos no vayan también a ser tan perniciosas como sugiere el título del libro. Entonces, eso me hizo ponerme en un modo de alerta, ¿no? O sea, como cuidado por la tentación de trasplantar a Chile irreflexivamente discusiones que tienen un contexto y una historia muy particular. Cuidado porque solemos traspasar irreflexivamente más de lo que debiéramos, y cuidado porque es fácil, leyendo este libro, encontrar ciertas resonancias también en la discusión chilena. Solo para contarle al profesor Green, se está en este momento creando en Chile la Asociación Chilena del Rifle, básicamente con el exacto mismo discurso basado en derechos constitucionales de la NREA, de la National Rifle Association, de Estados Unidos. Tampoco pude evitar leer el libro buscando cuáles son las referencias intelectuales del profesor Green en esta crítica al lenguaje de los derechos. Las críticas al uso del lenguaje de los derechos para referirnos a temas de justicia son antiguas y provienen tanto del progresismo de izquierda, estoy pensando en Marx en su texto on the Jewish Question, que lamenta cómo todo el esfuerzo emancipador de la Revolución Francesa termina perdiéndose al transformarse en la defensa de derechos burgueses individualistas que aseguran parcelas de libertad, de propiedad, de seguridad, que nos alejan de una idea como de ciudadanía colectiva que está trabajando por una emancipación, ¿no es cierto?, y por evitar formas de opresión colectiva, ¿no? Pero también hay críticas clásicas desde el pensamiento conservador, de aquí estoy pensando en Burke, que espantado por los excesos de los franceses, reivindica que los derechos no se definen, sino que se disiernen en las soluciones justas de la casuística judicial. El gobierno no se crea en virtud de derechos abstractos, dice Burke, y dice los derechos metafísicos no dan guías para saber qué hacer con las, comillas, la grande y complicada masa de pasiones y preocupaciones humanas. Y por último también, críticas clásicas al lenguaje de los derechos vienen del utilitarismo, Ben Tham decía que la noción de derechos naturales era un sinsentido, un nonsense, y la idea de derechos naturales, imprescriptibles e inalienables era un sinsentido en zancos, nonsense upon stills, y que el derecho simplemente debía reconocer aquellos derechos que fuesen conducentes a asegurar las mayores condiciones posibles de bienestar general, y que esos derechos se podían eliminar si se transformaban en un obstáculo para lograr esa meta. Esas críticas se recogen después por los críticos del lenguaje de los derechos del siglo XX. Merian Glendon tiene un texto muy famoso que fue traducido, está publicado en la revista del Centro de Estudios Públicos, que representa una crítica conservadora comunitarista, y a Glendon le preocupa cómo el discurso de los derechos rompe el sentido de comunidad y debilita el diálogo democrático. Afirma que el discurso de los derechos en Estados Unidos infantiliza, solo exigimos derechos y no asumimos responsabilidad, ni nos hacemos cargo de que no son absolutos y de que deben compatibilizarse. Ella también señala que es un lenguaje que no permite pensar bien los temas de justicia que son muy complejos. Y también la izquierda norteamericana, mediados del siglo XX, critica el uso del lenguaje de los derechos, estoy pensando en el movimiento de los Critical Legal Studies, y ellos son escépticos del uso de los derechos para modificar situaciones de justicia arraigadas, precisamente por lo que decía el profesor Green hace poco, por esta idea de que se distorsiona el propósito original del reconocimiento de derechos, que eran más bien emancipatorios, ¿no es cierto?, y se empiezan a utilizar a favor de agendas conservadoras. Y además dicen que, en el fondo, utilizar el lenguaje de los derechos implica llevar la lucha por condiciones de mayor justicia a los tribunales, ¿no es cierto?, lo cual le da poder a la élite de los abogados y desmoviliza la lucha social que se tiene que dar en las calles. Entonces, una primera pregunta que yo le tenía al profesor Green, porque yo leía su libro y encontraba como aspectos de estas críticas en distintas partes, a veces un poco mezcladas, ¿no? Yo tengo una sensación de que hay un equilibrio ahí, que se va un poquito más hacia un lado que hacia otro, pero es interesante porque su libro construye, de alguna manera, sobre esas críticas también. Entonces quería como, a ver si podía hacer algún comentario sobre cómo él se ha nutrido de esas críticas, tanto del lado más conservador como del lado más de la izquierda progresista. Básicamente, la tesis del libro es que la doctrina y la jurisprudencia constitucional estadounidense tomó un camino profundamente equivocado y peligroso en la forma en que tratan los derechos. Y aquí yo haría una primera pausa. A diferencia de lo que uno puede imaginarse leyendo desde Chile, y por el título del libro, este no es un libro contrario al reconocimiento de derechos constitucionales. El profesor Green lo dijo muy bien recién. Al contrario, el autor afirma que los derechos deben expandirse, tanto que alaba un fallo del Tribunal Constitucional Alemán en que reconoce derechos a alimentar las palomas en las plazas. Un derecho constitucional a alimentar las palomas en las plazas. O sea, el camino no está equivocado porque exista una inflación de derechos, como se habla con la alarma en Chile, de esta especie como de inflación de derechos de la que se supone que estamos viviendo, de demanda de derechos. El camino estaría equivocado porque se reconocen muy pocos derechos, pero en formas demasiado absolutas. Y porque son exclusivamente las cortes quienes definen, quienes tienen y quienes no tienen derecho en cada caso, en un juego de suma cero. Los que ganan, ganan todo. Los que pierden, pierden todo. Y eso causa resentimiento, erosiona los vínculos comunitarios, frustra la voluntad democrática, porque las cortes pueden dejar sin efecto leyes dictadas por un legislador democrático que violen estos derechos absolutos. Y lo que más resalta el profesor Green rompe la conexión entre derechos y justicia, porque los jueces, al resolver casos, tratando de aplicar las categorías analíticas que han creado para determinar si alguien tiene o no tiene derecho, termina más preocupado del texto y de los precedentes que de la situación de dolor, así le llama el profesor Green, y de conflicto que tiene ante sus ojos, y termina protegiendo intereses absurdos y desprotegiendo a personas en casos de injusticias terribles. El profesor Green propone que los jueces deben, ocupo sus palabras, estructurar, structure, y mediar en los conflictos de derechos, haciendo preguntas muy concretas sobre los hechos específicos del caso, evitando caer en abstracciones jurídicas. Y aunque no lo desarrolla mucho, apoya la aplicación del principio de proporcionalidad en que el juez debe preguntarse si la medida estatal que está bajo examen por supuestamente violar derechos tiene un objetivo legítimo, si avanza ese objetivo, si hay otros medios que pudieran avanzar ese objetivo en igual medida o en mayor medida afectando menos ese derecho, y si el beneficio que se obtiene de adoptar la medida justifica el sacrificio al derecho. Básicamente los test del principio de proporcionalidad. Yo personalmente estoy de acuerdo con esa propuesta. Creo que es más transparente reconocer un número amplio de libertades y derechos necesarios para que las personas puedan tener una vida digna y reconocer también, como dice el profesor Green, que el gobierno con su actuar puede tanto afectar derechos, pero también puede avanzar en la protección de derechos. Y por lo tanto, es necesario hacer un análisis menos categórico y considerar caso a caso si la limitación que la medida estatal impone a un determinado derecho se justifica o no en razones de protección de otros derechos o incluso en razones de protección de intereses generales de la comunidad, no necesariamente de otros derechos. Como bien dice el profesor Green, esa es una forma alternativa de enfrentar los conflictos de intereses y de derechos que se usa en muchas partes del mundo y en mi opinión es más transparente, digamos, es más sincera en la forma en que se presentan los conflictos y se resuelven que la categorización que se usa en Estados Unidos. Sin embargo, hay dos cosas que me intrigaron en la propuesta del profesor Green. Él mismo me da la impresión de que hace una distinción categórica entre casos en que los jueces sí deben pronunciarse sobre lo que está directamente mal. Son los casos en los que no se puede confiar en el gobierno. Y él, claramente, los casos de discriminación racial del estilo de Brown vs. Board of Education o de Loving vs. Virginia caen en esa categoría. Y también caen en esa categoría un caso que él cita en su libro de un tratamiento muy cruel a un niño con discapacidad al que para callarlo le ponen como un balde encima de la cara. Que es un medio racional porque logra callarlo, ¿no es cierto? Pero es desproporcionado pero el problema no era que fuera desproporcionado. El problema era que afectaba la dignidad del niño en una forma muy clara. Entonces, me da la impresión de que el profesor Green sí reconoce que hay que existen este tipo de casos pero en su libro de alguna manera o los deja en el pasado y dice en una parte el siglo pasado ya aprendimos ya tenemos las herramientas para tratar este tipo de casos o aparece este caso excepcional del siglo XXI digamos en los casos con discapacidad. Pero todos los demás que tienen que ver con temas de igualdad de género con temas de derechos sexuales reproductivos y con una gama de temas de derechos económicos y sociales él considera que son conflictos políticos que de alguna manera no debieran hablarse en el lenguaje de los derechos o si se habla en el lenguaje de los derechos no de derechos considerados como derechos solo ejecutables ante tribunales o en el sentido en que uno entiende los derechos como triunfos frente a las mayorías sino que más bien como lo entendían los framers con una teoría democrática de derechos en el sentido que los derechos que nosotros tenemos son los derechos a participar en el proceso político y por lo tanto es el legislador el que determina qué derechos tenemos básicamente y las instituciones como las universidades etcétera ahora yo discrepo en que muchos de los ejemplos que da el profesor Green sean ejemplos que uno pueda que no tengan un digamos creo que en todos los temas quien pone como casos de conflictos políticos hay casos que están más cerca de los conflictos políticos y hay casos en los que están más en el core digamos de de conflictos en que la dignidad humana está tan comprometida que de alguna manera caerían más bien en la otra categoría entonces igual está trabajando con dos categorías solo que no es tan clara como rational basis y strict scrutiny pero usted pero el profesor Green tiene una strict scrutiny y lo demás es una deliberación política y a mí me da la impresión de que en ese sentido está yo lo siento con los temas de género por ejemplo está está bajándole la la digamos está no le está reconociendo en forma suficiente el nivel de opresión que pueda haber por razones de género por ejemplo y y y que yo creo que ameritan no en todos los casos pero pero sí en muchos casos que normal que que el profesor Green está poniendo como ejemplo de conflicto político no más creo que que ahí hay un core de derechos y en los casos y en los países que utilizan el principio de proporcionalidad por ejemplo en Alemania se hace una distinción en aquellos casos en que hay digamos hay está la dignidad humana y casos en que está más implicada la dignidad humana son los casos en que hay derechos más absolutos o sea se aplica el principio de proporcionalidad pero también digamos un principio de proporcionalidad que que en ese que en ese continuo reconoce más diferencias de las que conoce el profesor reconoce el profesor Green me da la impresión en su en su libro y para terminar porque no quiero ya me he alargado mucho me parece muy interesante los comentarios que hace sobre el la discriminación indirecta y los derechos económicos y sociales yo estoy completamente de acuerdo con él en en que hay una distorsión que es casi cruel con mucha gente que sufre opresión y que sufre injusticia con considerar esto que él pone en su título too much justice que cuando ya uno pide too much justice simplemente ya no lo puede considerar derecho ¿no es cierto? porque estamos pidiendo derecho a educación no vamos a dar derecho a educación porque después van a pedir techo, comida, abrigo, etc. ¿no? yo creo que es muy importante que que un sistema de derecho constitucional se haga cargo de ese tipo de conflictos pero ahí yo creo que más bien la pregunta no es si derechos o no derechos o si derechos absolutos o derechos no tan absolutos sino que es más bien cómo pensamos un sistema en el que el legislador digamos tanto las cortes como el legislador funcionen bien articulado para asegurar que el legislador avance en un mandato de asegurar esos derechos y que la corte tenga un papel en asegurar que el legislador no quede en inactividad de alguna manera o sea que el legislador efectivamente lo haga pero ahí yo creo que es más bien un tema como de no es que los jueces necesariamente se asusten con las consecuencias de reconocer esos derechos y por eso no los reconocen sino que es un tema de cómo articular orgánicamente mejor las normas constitucionales para que cada uno haga su parte yo creo que como bien dijo el profesor Winn estoy de acuerdo también que los tribunales sí tienen una parte ahí para asegurar que los poderes políticos avancen en esos derechos muchas gracias muchísimas gracias Verónica y si les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico preguntas arroba ser chile punto cl te damos tienes la palabra Francisco Javier y muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Eugenio y muchas gracias también al CEP y al Columbia Center por esta invitación para comentar este importante lúcido libro de Jamal Green y también para compartir panel con Verónica Undurraga y oír su lúcido comentario y poder participar de esta muy interesante conversación este es un libro que está pensado como se ha dicho para el debate de Estados Unidos pero a mí me parece que las preguntas que plantea son muy oportunas y muy relevantes para nosotros en el proceso en que estamos en el proceso constituyente el libro cambia el marco de un debate antiguo en adjudicación de derechos fundamentales refresca este debate largo en la academia y tiene el mérito de hacerlo pertinente para la ciudadanía en general lo que me parece un mérito muy notable en mi comentario quiero centrarme en tres advertencias que yo al menos leo del libro para efectos de nuestro proceso de cualquier ordenamiento constitucional y al final quiero plantear tres preguntas o inquietudes que creo que el libro nos deja planteadas la cuestión central que está en juego es la resolución de conflictos políticos en sociedades plurales este es un libro que se toma en serio el pluralismo y tomarse en serio el pluralismo implica encontrar formas de resolución que nos ayuden que no hagan más difícil convivir pacíficamente democráticamente bajo una misma constitución legítima considerando nuestras diferencias y el libro alerta respecto de un problema que es mirar yo lo sintetizaría así mirar conflictos políticos bajo el prisma legalista de derechos absolutos o casi absolutos que aplican categóricamente donde una parte gana todo otra parte pierde todo que transforman el asunto en una cuestión de todo o nada y que son resueltos típicamente por tribunales y esto dificulta la mediación la negociación la atención a los hechos que es necesario para encontrar una solución razonable adecuada adecuada a la situación real de ese conflicto y que reafirme la posibilidad de nuestra convivencia común este problema yo creo un problema en Estados Unidos y también es un problema que puede ser relevante para Chile y yo lo asocio a tres posibles riesgos que están incluidos en el argumento del libro y que están mencionados en la presentación del profesor Green pero que a mí me interesa distinguirlos porque me parece que está asociado a tres tres posibles deficiencias de las que hay que estar alerta lo primero son los riesgos el riesgo del lenguaje de los derechos derechos de aplicación de aplicación absoluta o casi absoluta que oponen a una persona frente a otra o una persona frente al Estado y ese como mencionó Verónica hay varias críticas al lenguaje de los derechos pero uno podría decir que es un lenguaje legítimo pero limitado o sea no siempre permite capturar cosas que son valiosas en el espacio público y pone es un lenguaje de oposición y eso es legítimo en muchos contextos pero no es lo único legítimo y no es lo único relevante de eso se habló bastante y no me voy a detener una segunda cuestión que me interesa elaborar un poco más tiene que ver con el problema del legalismo que es un problema similar pero distinto que tiene que ver con mirar conflictos políticos desde la perspectiva del derecho el derecho tiene una manera específica peculiar de procesar conflictos opera con categorías abstractas con fuentes del derecho leyes precedentes opera con razonamiento formalista que está precisamente centrado en lo que cabe en esas categorías establecidas en esas fuentes y lo que no cabe ahí el derecho tiene buenas razones para ser formalista razones que están vinculadas con la importancia de estabilizar expectativas de lograr la generalidad y coherencia necesarias para que haya imperio del derecho para evitar o contener la arbitrariedad para poner algo entre la subjetividad del que juzga y la decisión del caso todo eso son propósitos nobles son aspiraciones relevantes pero tienen también límites la herramienta es útil en muchos casos pero también es limitada y va en contra en particular de la alternativa mediadora que propone el profesor Green para resolver conflictos políticos en sociedades plurales al menos no es contradictorio pero hay una tensión aquí nada es necesario pero hay una tendencia estructural del derecho en el sentido contrario ahora el libro es crítico de estas dos cosas que se juntan o sea el blanco principal del libro es un lenguaje de los derechos absolutos categórico que además opera con una forma legalista que le da esa herramienta esa operación categórica al interior del derecho y aquí aparece una tercera cuestión que es la cuestión institucional que es que en ese contexto el foro principal de resolución de conflictos se transforman en los tribunales que van a ser los grandes árbitros del conflicto político y de nuevo eso es un riesgo no quiere decir que no hay un espacio para los tribunales pero hay que pensar ese espacio de tal manera que el conflicto sea procesado principalmente por el órgano que sea más apto para abordarlo y en este punto me pareció especialmente interesante como el libro explica como surge este escenario en Estados Unidos en un momento en que existen graves injusticias asociadas a la cuestión racial como se ha dicho en que el legislador y el proceso democrático no es confiable esta mezcla de derechos fuertes insensibles a su contexto solución legalista y resolución por órganos judiciales no políticos hace sentido frente a un en un contexto de gravísimas injusticias y fallas del proceso democrático uno pensaría que hay hay una una analogía por ejemplo en relación a cómo se consolida el discurso de los derechos humanos en nuestra región en un contexto de dictadura para articular primariamente exigencias de justicia asociados a hechos como tortura y desapariciones forzadas hechos muy graves y esto es importante tenerlo en cuenta porque el libro enfatiza que este no es el escenario común al menos en buena parte del conflicto político en nuestras sociedades plurales y yo creo que eso es correcto y es correcto también en Chile el libro es muy persuasivo en aplicar en explicar cómo aplicar la misma herramienta a una realidad que es distinta no tiene sentido exige exige mayores matices las cuestiones que enfrentamos son de otra intensidad involucran otras consideraciones y lo mismo ocurre en nuestro contexto por ejemplo pensando el caso el llamado caso Cernac que es como nuestro nuestro Lochner cómo calibrar las necesidades ese caso tiene que ver con el el proyecto de ley que intenta entregar mayores potestades a la agencia del estado que protege a los consumidores y y el tribunal constitucional declara inconstitucional una serie de esas protecciones ¿no? ahora ¿qué qué es lo que hay que calibrar ahí? hay que calibrar la necesidad legítima el fin legítimo del estado de que la agencia que protege los derechos de los consumidores tenga potestades efectivas de fiscalización y sanción esas potestades se relacionan con con preservar la justicia y el cumplimiento de la ley y eso hay que articularlo con otra otra exigencia que también es legítima que es con un debido proceso ¿no? ese tipo de conflictos son conflictos que exigen articular distintas consideraciones que son relevantes y que calzan con el esquema calzan mejor con el con el tipo de realidad propia de las sociedades plurales que plantea el profesor Green que con que con otro tipo de escenario el problema es un método de solución de conflictos a nivel de órganos jurídicos que no es apto que puede no ser apto para el tipo de conflicto que aborda ¿y cuál es la solución? ¿cómo se logra que estos conflictos reciban soluciones mediadas políticas revocables que consideren rehabiliten lo común? el libro defiende un método jurídico aplicable en tribunales que es la idea de proporcionalidad esto se puede decir mucho yo he planteado varias críticas al examen de proporcionalidad pero aquí me interesa centrarme en otra cuestión que es que es que la pregunta por el método jurídico como una corte suprema debiera por ejemplo abordar esa cuestión es comprensible en un escenario de normalidad constitucional de poderes constituidos donde ya están los poderes constituidos como el norteamericano y donde los problemas ya están radicados en una sede pero en Chile estamos en un proceso de discusión constitucional y eso nos permite plantear otras preguntas que es como tienen que como hay que diseñar el orden constitucional de tal manera que el conflicto democrático sea bien procesado y que órganos queremos que sean protagonistas principales y que órganos queremos que sean protagonistas secundarios o como queremos que sea la interacción entre estos órganos para lograr una solución que sea que tenga esas características de mediación de mantener a las distintas partes involucradas en el proceso constituyente que no hayan ganadores y perdedores definitivos salvo en un espacio muy específico de graves injusticias o situaciones similares y es una pregunta más difícil y más sofisticada pero que exige el libro al menos exige confrontarla y yo creo que es una muy buena pregunta y aquí aparecen dos opciones en brocha gruesa al menos en términos generales una primera opción parecería intentar reducir el espacio de los derechos al máximo para permitir precisamente el espacio de la política el libro no sigue esta opción y no parece ser una opción viable en Chile tampoco aunque aunque y en eso concuerdo con o al menos me hace mucho sentido lo que plantea Verónica como que aquí hay anhelos hay demandas sociales que son expresadas en el lenguaje de los derechos y parte de esas demandas al menos están a mi juicio adecuadamente expresadas en el lenguaje de los derechos pueden ser adecuadamente expresadas en el lenguaje de los derechos entonces esa opción no voy a profundizar en eso la opción del libro es una opción que parece contraintuitiva que es ampliar derechos para aumentar el espacio de la mediación y también aumentar el espacio del procesamiento político de los derechos y reconocer en ese sentido más intereses como derechos al respecto yo tengo tres preguntas o inquietudes respecto de esa propuesta me parece que la propuesta es interesante es consonante con nuestra realidad política con lo que parece viable en nuestro espacio político pero al mismo tiempo deja planteadas preguntas de las que hay que hacerse cargo primero ¿cómo se trazan los límites de los derechos? yo entiendo que parte del argumento es no mirar el problema de los límites con el mismo dramatismo que bajo el esquema categórico o sea van a haber van a haber más derechos hay que ser más generoso en concebir los derechos precisamente para que más posiciones se vean reconocidas como tales y el lenguaje de los derechos pueda capturar mejor la diversidad de la sociedad pero igual queda la pregunta ¿no? si es que tienen que haber límites qué criterios hay para reconocer algunas cosas como derechos y otras no y esto se hace especialmente premiante cuando un estado se ve confrontado a la pregunta de la necesidad de hacer una lista de hacer un catálogo de derechos ¿no? que es lo que va a ocurrir en el proceso constituyente algunos derechos van a entrar y otros no qué criterios se van a usar lo segundo es cómo se evita que el lenguaje de los derechos ahora ampliado no cope el espacio no deje fuera otras consideraciones relevantes que habiliten la acción y legítimamente habiliten la acción y la deliberación legislativa bienes comunes por ejemplo que son importantes el mismo bien común de tener un sistema democrático en forma o tener un sistema constitucional en que todos se vean reconocidos son cosas que no quedan me parece bien capturadas en el lenguaje de los derechos y quizá eso y lo anterior tiene que ver más que con qué derechos se admiten con cómo se recogen cómo se formulan cómo se plantean de tal manera de que estén abiertos a ajustes a limitaciones en base a otras a otras consideraciones y tercero y último cómo se evita la legalización el legalismo de los conflictos que se pueden suscitar al alero de los derechos yo entiendo y me hace sentido lo que dice Verónica que una par hay un espacio para la legalización hay un espacio para los tribunales pero si el ámbito de los derechos va a ser muy amplio más amplio entonces no todo ese amplio tiene que ser no todo ese espacio puede ser coextensivo con el espacio del legalismo del método jurídico y de la competencia de los tribunales tiene que haber tiene que haber en eso un espacio para la política y esto tiene que ver con objeciones muy tempranas que se plantearon a la idea de proporcionalidad en el debate alemán apuntando precisamente a esta preocupación el aumento del ámbito de los derechos que no lleve a un aumento de la legalización o de acotar el espacio de la política y aquí se pueden pensar en distintos quizás mecanismos institucionales que tienen que ver con limitar el control de constitucionalidad aunque puede seguir existiendo pero limitar acotar enfocarlo a la resolución de casos específicos con efectos en trasparte en el punto de la aplicación en fin aquí pueden haber más mecanismos finalmente me interesa terminar destacando que el libro no ofrece recetas no ofrece una fórmula y eso es razonable plantea una pregunta que es muy compleja que exige mirar muchas consideraciones con la complejidad que tiene y con la remisión forzosa que tiene que existir a los hechos de los casos a la cultura jurídica en la que se aplica y en ese sentido abre caminos de reflexión que me parece que son muy fructíferos y por lo mismo agradezco la oportunidad de haberlo podido discutir aquí con ustedes muchas gracias muchas gracias Francisco Javier por tu presentación y lamentablemente como estábamos muy entretenidos conversando se nos fue un poco el tiempo así que vamos a darle antes de cerrar el espacio de tiempo a llamarle unos 10 minutos para que si él quiere hacerse cargo de los comentarios o rebatir ciertos puntos responder las preguntas gracias thank you thank you for those comments they were brilliant and very helpful I will not be able in 10 minutes to do justice to the richness of the remarks but I will try to say a few things that I think are responsive to some of the points that were raised first on the relationship between the themes of the book and issues of constitutional design and issues in Chile today I will absolutely not tell Chileans how to construct their constitutional system based on their own particular problems the book is derived from a system in which the constitution is very short and very difficult to amend and those two features are an important part of the story that I am telling here that said I do have some instincts in general about constitutional design that relate to the themes of the book one is that I think I think a long list of rights that is very specific I'm skeptical of that approach I think it's difficult to be specific about rights I think there are things that constitutions can be very specific about but I think the rights that people have and enjoy I think have to be stated in broad terms in a complex and plural society that also means I have become increasingly a fan of various forms of weak form judicial review or less strong judicial review so that might mean being explicit about a limitations clause in the constitution and what the limitations clause refers to what kinds of principles and values it refers to that might mean some mechanisms of judicial override of judicial decisions under certain circumstances maybe by super majorities it may mean that with respect to certain kinds of issues one doesn't have hard judicial review at all in the same sense in which in the UK there's the declaration of incompatibility under the Human Rights Act which I think is a very useful innovation that judges have a role to play in articulating ways in which politics are going wrong without necessarily having the same set of remedies that we associate with strong judicial review second point I'll make is it really relates to this question of how do you limit what counts as a right which has been an issue in Germany there's a well-known and rare dissenting opinion by Dieter Grimm in a case involving riding horses in the forest about this problem and I will say that and I'll say a little bit more about this in a bit but one thing and this gets a little bit into Veronica's question about or point about natural law I think an important theme of this book is that when we're talking about what courts are doing and not having a philosophical conversation that rights adjudication is not really about the nature of rights adjudication is about social and political organization it's about how do you organize your society in a certain way that may or may not that may or you can one can have arguments about what should count as rights and what shouldn't but what judges are doing is engaged in dispute resolution through a political process and that has to take into consideration values that are that relate to what we think is valuable about rights but also has to relate to human cooperation and other values that are important social values Veronica asked me about sort of reception from progressives versus conservatives and the balance or she mentioned the balance of criticism I in presenting this book I've been both progressives and conservatives think I am too hard on them I do think that I do believe that the conservative legal movement in the United States is a bigger problem from the perspective of this book than what we think of as US progressives but I don't think the problem is exclusive to them and I think there are lots of ways in which progressives make similar errors one thing that has been difficult to communicate to people is that the book is not about achieving particular outcomes in cases the book is about how we talk about how we reason about how judges present their reasoning about rights and it's really about transparency and maybe even more important than transparency about humility and having to have a certain degree of humility when we deal with a pluralistic society and have the power that courts have within that society humility is an incredibly valuable value within a pluralistic society related point and this is one of the challenges from Veronica about the I think one could describe the book as saying there's a certain set of core rights conflicts that are mostly in the past and we've moved past them to some sense and the ones that we have today are not nearly as important and she's challenged me on the degree to which that's an accurate description of at least certain kinds of rights claims and I guess I will respond by saying that I can use Brown versus Board of Education as an example here I don't think that gender claims are categorically in some other place than racial claims I do think that a case like Brown versus Board of Education is not about rights as such and is not about racial discrimination as such Brown versus Board of Education to my mind is about racial terrorism it's about white supremacy right so it's about a certain political ideology that is being used to motivate the law no not everyone might agree with that and certainly today it has more consensus now than it did then and certainly today one can describe any number of conflicts in terms of being motivated by some kind of domination versus being versus not being ordinary political conflict we're going to disagree about that as a society we're going to disagree about which of those situations is true at any given moment what the call of the book is is to say that to the degree we build the kinds of categories that judges will always build to be clear formalism of a certain kind as both of you mentioned is inevitable in law but those categories should be constructed based on conversations we have on judgments we make about when we see domination when we see lack of concern for other human beings when we see improperly motivated governments not based on is this a race case is this a gender case is this an LGBTQ case right those are legal categories and it may well be the case that we should pay special attention in certain kinds of cases based on history or politics or what have you but we have to part of the plea of the book is for judges to keep their eye on the ball of yes a gender case in which one believes that some form of oppression is happening and certainly oppression on the order of racial segregation should command someone's attention should command the attention of judges so it's a plea to construct the categories that we construct on the basis of judgments we make about the facts of the world as opposed to constructing those categories based on legal instruments a final point and this just sort of goes back to questions about formalism and maybe the threat of juristocracy if we think that judges are always going to be formalistic or there's going to be some degree of formalism that judges engage in and we are also saying we're expanding rights then there's a danger of giving over rights adjudication to people who are incredibly formalist right that's the danger and rights inflation may increase that danger rather than decrease it you're saying now there are more things that judges should be involved in being formalistic about and that is a genuine concern so I won't say it's not what I would say is that what judges should above all be focused on in complex societies with genuine disagreements about the scope of people's rights is reducing the stakes of adjudication of those rights claims so that it may be that you have access to court but you're not going to get very much out of the court so you might as well resolve this in some other way because once you raise the stakes of adjudication such that one thinks they can win completely by going to court then we are going to inevitably convert our political conflicts into legal conflicts so that can mean a lot of legal of adjudication but I think that should be an overall goal of a legal system within under conditions of radical pluralism and I will I will end there Muchísimas gracias Yamal muchas gracias por tu prevenciones que presentó Verónica y Francisco Javier y muchas gracias a todos que nos acompañaron hoy día de la noche ojalá nos volvamos a encontrar adiós Javier c les par Gracias.